A nivel nacional se detectó un aumento en casos de dengue durante los últimos días. Desde el Ministerio de Salud de la provincia comentaron cómo está la situación en nuestro territorio. Más de 40.000 casos ya declarados en la Argentina, 650 en Tucumán, y lamentablemente en la región hay muchísimos casos. Los casos están controlados, hay un intenso trabajo que no se descansa ni siquiera los feriados largos, ni el fin de semana, haciendo control de foco en cada uno de los lugares donde vive una persona con sospecha o con dengue confirmado. Es muy importante tomar conciencia que tenemos que trabajar entre todos. Nosotros como Estado y cada uno de los habitantes, en su casa, en su entorno, en su plaza, en donde trabaja, 100 a 200 metros alrededor de donde se mueve la persona, no tenga un criador de mosquitos, y eso garantiza la posibilidad de no contagiarse a través de la picadora de mosquitos. Los cuidados son fundamentalmente erradicar los reservorios de mosquitos, si hablamos de dengue. Esa es la estrategia más importante y más efectiva. Lo otro es, si ya estoy enfermo, me coloco repelente, hago una consulta rápida en cualquiera de nuestras guardias. Con respecto a la vacuna, no está disponible a nivel público, está disponible a nivel privado, a las personas que tienen más de cuatro años, que no tienen una vulnerabilidad inmunológica y que no están embarazadas. Esas son las personas que tienen destinatario, pero por ahora, hasta que no la apruebe la CONAIM y la Nación no decida si la tiene que comprar o no, no está disponible todavía en el sector público.